Hola, hola, buenas, buenos, soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día. Hoy os traigo un unboxing y review de un monitor de la marca de Robo, el modelo L27M-30, diseñado para todo. Lo vemos después de la presentación del producto. Bueno, ya hemos visto la presentación del producto. Vamos a empezar con el unboxing. Vemos la caja que nos trae. Hemos dicho que es la de la marca Lenovo, el modelo L27M-30. La calificación es ética que nos trae es la letra C. Es una pantalla LED BlackLine de 27 pulgadas, USB tipo C. Podemos moverlo y girarlo. Nos trae dos altavoces de 3 vatios y viene con la certificación Ayer Car. Vemos la caja. Si lo giramos por este lado, vemos aquí que nos trae algunas especificaciones que ahora veremos más detenidamente. Vemos que viene en inglés y en chino. Por este lado, igual que la otra cara. Aquí nos está adelantando que viene también con cámara, con una cámara hueca. Viene con su cable, con el corrector. Por aquí en este canto vemos algunas características más. Vamos a cortar el precinto que nos trae. Vamos a cortarlo con cuidado. Ahora sí. Lo dejamos caer y vamos a ver ya su contenido. lo primero que vemos la etiqueta como hemos comentado de la clasificación energética la letra C vemos aquí una una idea rápida de la conexión el cable para conectarlo a la corriente una clavilla europea aquí en esta cajita nos trae lo que es la cámara webcam la lc50 del modelo un detalle a agradecer bueno aquí nos trae los papeles de la garantía que vienen en multilinguaje nos trae un cable bastante grueso y larguito de usb tipo c a usb tipo c para poder conectar nuestro nuestro portátil el cable de generación 1 de 5 asperios aquí estamos viendo la base metálica en este gris para poner lo que es el el monitor se agarra a través de este tornillo vemos que trae aquí una práctica ranura para lo que es dejar nuestro nuestro móvil vamos a dejarlo aquí un ladito aquí vemos una bolsita con cuatro tornillos de estrellas para colocarlo en el monitor aquí vemos lo que es el brazo metálico y de plástico con la conexión de los cuatro tornillos aquí con este tapón para agarrar lo que es el lo que es el monitor lo que es el monitor es que se va a quedar los cables quitamos este corcho y aquí sacamos lo que es el monitor la verdad que pesa un poquito Vamos a quitarle este papelito que tiene, ya lo tenemos aquí, vemos el ancho que tiene y unos marcos realmente finos. Lo dejamos a un lado, lo montamos. Antes de montarle el pie, quiero que veáis bien toda la conexión, la conectividad que tiene. Montarle el pie, vemos ahí que es un sistema VESA de cuatro tornillos, un sistema VESA universal. Si ya nos acercamos aquí un poquito más, estamos viendo lo que es la etiqueta del fabricante. Vemos el modelo, el L27M-30. Ya vemos aquí la primera conexión, que es la conexión de la entrada a la corriente. Si ya nos fijamos para aquí, ya estamos viendo más cositas. Lo primero que vemos es una entrada ya de 3,5 milímetros para ponerle unos auriculares o un altabor externo. Vemos un puerto HDMI, este puerto HDMI 3.2. Un puerto VGA, una entrada VGA para si tenemos algún ordenador antiguo y demás. Esto ha sido una novedad importante. El puerto USB tipo C, este puerto USB de función completa, con transferencia de datos, audio, vídeo y alimentación hasta 75 vatios. Y aquí vemos ahora también cuatro puertos USB tipo A. Estos cuatro puertos USB tipo A son de 3.2. Vemos también la etiqueta que nos trae. Y además de esto, pues nos trae también dos altavoces de 3 vatios cada uno. Y ahora sí, le ponemos el pie y lo vemos ya montado. Bueno, ya lo tenemos colocado. Lo estamos viendo por la parte trasera. El montar ha sido extremadamente fácil. Colocar estos cuatro tornillos de estrella y poco más. Viene en bicolor, en este en este gris que vemos por aquí y en el negro del monitor. Aquí tenemos una ranura para meter los cables, que ahora veremos. Si lo vemos de perfil, la verdad que es realmente, realmente fino, pero por esta parte se es en chanza. Tiene por lo menos 4 4 centímetros, que si lo vamos a poner en una pared, pues esto la verdad que se va, que se va a notar. Vemos ya la parte delantera. Viene firmado aquí con Lenovo. Aquí en la base metálica trae una ranura para colocar nuestro teléfono móvil de esta forma o de esta otra. La verdad que es un detalle, un detalle. Bueno, ahora lo tendríamos en la medida más alta. La medida más alta es de 56 con 47 centímetros de altura. La anchura es de 61 con 25 centímetros y la profundidad con la base es de 21 con 49 centímetros. El peso total con la base del monitor es de 6 kilos 100 gramos. La verdad que se ve robusto. La base es una base metálica y se ve que sostiene bien lo que es el monitor. Este monitor, como hemos comentado, viene con una pantalla IPS, una pantalla IPS de 27 pulgadas, con una resolución Full HDi de 1920 x 1080 píciles, con 250 naves de brillo. Viene también con antirreflejos y la relación de aspecto es de 16 con 9 y un contraste de 10.000 por 1. El tiempo, la tasa de frecuencia máxima es de 75 hercios y el tiempo de respuesta es de 4 milisegundos. El soporte es un soporte ergonómico, ergonómico que nos permitirá mover el monitor en un rángulo de inclinación, elevación, giro y rotación, tanto en horizontal como en vertical. Lo podemos bajar, como vemos aquí ahora. Podemos bajar, lo podremos subir, la verdad es muy fácil. Podemos girarlo, ponerlo, también lo podemos poner en modo vertical, como estamos viendo aquí. Si queremos trabajar de esta manera, os queremos jugar con nuestros huevos retro, y ponerlo de esta otra manera. La modulación que tiene este monitor, la verdad que es muy buena y una cosa que me ha hecho que me decidiera por él. Otra cosa que nos trae, que ahora veremos, es la certificación EYEGAF EYEXAFE, que protege tus ojos de los efectos nocivos de la emisión del color azul. El ángulo de visión máximo es hasta 178 grados, y también como hemos comentado, viene con dos altavoces, que ahora lo escucharemos, de 3 vatios. También nos viene de regalo esta cámara, esta cámara que es la LC, la de Novo LC50, es una cámara hueca, con 90 grados de rango de visión, resolución 1080, dos micrófonos integrados con cancelación de ruido, pero esta cámara la veremos en otro vídeo. Y ahora ya es así, más o menos hemos visto todas sus características, hemos visto cómo se mueve, vamos a pasar a conectarlo, lo conectaremos a nuestro ordenador, lo pondremos también en alguna consola, para ver qué resolución, a ver cómo se mueve y a ver cómo funciona este monitor. Pero antes os voy a robar 20 segundos, 20 segundos para pedir una suscripción, una suscripción para un canal pequeño como el mío ayuda muchísimo, cuando te suscribes, no te olvides de darle a la campanita, para que te avisen de todos los vídeos que voy subiendo, muchas gracias por suscribirte y continuamos con la review. Bueno, ya lo tenemos conectado, lo he conectado a través de la salida HDMI a mi mini PC Chuwi, vamos a ver todo el menú, todo lo que podemos hacer con este monitor, lo podemos hacer el menú de una forma manual, con los botones que tenemos aquí o mediante la aplicación que nos trae de nuevo, que es esta. La tenemos aquí, ya no ha, vemos el dispositivo, no lo ha reconocido, no lo ha reconocido, el Lenovo L27M-30, podemos ajustar el brillo, control micrófono, control volumen, la partición del escritorio, el modo escenario, la gama de colores, la señal que tenemos de salida de vídeo, después tenemos una configuración básica, el brillo, control de volumen y demás, y después tenemos una configuración avanzada, donde podemos ver la resolución, el máximo que nos da, como hemos comentado, 1920 x 1080, también la taza de refresco, 75 Hz, o la que queramos poner, después tenemos aquí más en guías de usuario, y más cosas que podemos ver, y desde aquí, o manualmente, podemos ponerlo a nuestro gusto, este monitor. Ahora vamos a poner un vídeo 4K, para que veáis cómo se ve este monitor. Bueno, ya estamos viendo un vídeo en 4K, le he desconectado el sonido por el tema del copyright, para que veáis cómo se ve, los colores que nos trae y demás. Como hemos dicho, la resolución es Full HD. La verdad es que la pantalla se ve bien. Y vamos a pasar ahora a escuchar un poco de música sin Cooper Ray, para que veáis cómo suenan los dos altavoces de 3W que traen. Bueno, estamos escuchando música de los dos altavoces de 3W que nos traen. Bueno, estamos ahora al máximo volumen. Hemos bajado un poco el volumen. El sonido es un sonido enlatado, como estamos viendo. No es que sea el mejor sonido, pero no servirá para esporádicamente, para cualquier trabajo que tengamos que escuchar o algo. Bueno, vamos a probar ahora vamos a probar ahora la conexión USB tipo C. Conectaré el teléfono, a ver si lo reconoce. Bueno, ya tengo conectado a través del puerto USB tipo C mi iPhone 15 Pro Max lo ha reconocido perfectamente. Vemos cómo funciona. No tenemos ningún tipo de podemos manejar perfectamente. Vamos a poner un vídeo y vamos a empezar a sacarlo de la caja vamos a cortar el presento que nos trae es el último vídeo que hemos puesto en el canal vemos que nos reproduce la verdad que que el puerto USB tipo C en el iPhone 15 Pro Max por lo menos que es para lo que yo los quería funciona pasamos ahora vamos a probar algún juego algún juego retro a ver qué tal va bueno, he puesto ahora un juego de de la Playstation 1 de la consolita retro simplemente para que veáis cómo cómo se mueve yo la Xbox y la Playstation 5 los juego en en otro tipo de monitores pero quería tener donde suelo trabajar pues también que me sirva para jugar esto o sea un ratito esta partidita de juegos retro que que tanto me encanta y ahora sí vamos a pasar ya a las conclusiones finales de este de este monitor para no ser el vídeo muy muy largo bueno ya hemos visto el funcionamiento de este monitor la verdad que es un monitor que que de momento el tiempo que llevo utilizándolo me ha convencido el monitor de la marca Nenobo el modelo L27M-30 un monitor como ya os he comentado diseñado para todo el precio de este monitor es de 189,99 euros incluimos también lo que es el la cámara la cámara webcam que nos trae la LC50 que la veremos haremos un voz y review en un próximo en un próximo vídeo la verdad me ha encantado la cantidad de puertos que tiene tanto HDMI el puerto de función completa del puerto USB-C para utilizar nuestro teléfono la verdad o cualquier otro producto la verdad que se me ha encantado los cuatro puertos USB tipo A 3.2 la salida de ya de 3,5 milímetros el puerto VGA si tenemos algún dispositivo antiguo y demás y la verdad que lo podemos utilizar perfectamente el soporte ergonómico que nos permite inclinarnos en elevación giro y rotación tanto horizontal y vertical también otro tema a su favor la pantalla IPS de 27 pulgadas con la resolución que nos trae de mi Full HD creo que se ve bastante bien para un uso normal creo que nos va a funcionar perfectamente y esto es lo que os puedo comentar de este monitor Lenovo el L27 M30 un monitor que me ha gustado que aconsejo si os ha gustado este vídeo darle un fuerte like suscribiros al canal contra más suscriptores más posibilidad de traer productos para analizar para ustedes muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra y a y a y a y a Gracias por ver el video.